Hola amigos de YouTube, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Comienza un curso para la psicología científica a partir de la primera semana de enero. Va a tener la duración de todo el año 2014. Esto es una novedad de YouTube para todos ustedes. Bien, voy a explicar paso por paso dónde ustedes van a entrar a incursionar en el fascinante mundo del ocultismo, de la psicología científica, de los fenómenos paranormales. Usted, más allá de aprender a manejar un péndulo, a realizar una psicofonía, usted va a aprender a dominar algunas mancias. Usted va a aprender a trabajar con terapias alternativas, como puede ser la cromoterapia, la gemoterapia, fitoterapia, etc. También vamos a hablar de Reiki, vamos a hablar de ritualística aplicada. Usted, desde una apertura de caminos laboral, va a saber cómo curar una casa, va a saber cómo cortar un daño de magia negra, cómo hacer una amarra de pareja y mucho más. Para inscribirse en este curso online, completamente gratuito, escuchó bien, completamente gratuito, solo usted tiene que enviar al correo electrónico danieldelcurtos arroba gmail.com una fotografía suya con sus datos personales, nombre completo, apellido, dirección, país, muy importante el tema del país, y su número de cédula, pasaporte o documento de identidad. Las personas que estén en el Gran La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, pueden solicitar informes a los teléfonos 221-451-2689 o en su defecto a mi celular 15-593-3580, poniendo el 0211, que es la característica de la ciudad de La Plata. Para hacerlo personalmente, no hace falta que usted concurra a nuestro instituto a presenciar las clases, a tomar nota de lo que vamos a decir, usted lo puede hacer a través de su computadora, tranquilo, en su casa, sin moverse de su casa, sin que nadie lo apure. Ahora bien, si usted este curso lo quiere emplear como una excelente salida laboral, una carrera corta, con excelente salida laboral, le recomendamos que se matricule. Es decir, usted lo que tendría que hacer es solicitar el trámite para recibir su diploma y su matrícula militante para ejercer la transicología. Es decir, para que hacer lo que hacemos todos nosotros, que nos dedicamos a las ciencias ocultas. El diploma va a estar firmado por mi secretaria y por quien les habla, Daniel del Curto. Tiene validez nacional e internacional, ya que el título es del Instituto Enigmas, inscrito en la Cámara Argentina de Parapsicólogos, que está reconocida con la personería jurídica 9282-89 por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todas las dudas que ustedes tengan, las preguntas que quieran hacer, las inquietudes, lo podemos hacer por videollamada en el Facebook, lo podemos hacer por mensaje privado en el Facebook, por correo electrónico, por mensaje de texto. No hay ningún inconveniente, tiene un montón de medios como para ponerse en comunicación conmigo por las dudas que ustedes tengan. Las bolillas, el curso completo va a ser en formato de video MP4 o en su defecto en Flash Plasher. Muy simple de descargar, usted lo puede ver directamente en el muro del Facebook, las bolillas que vamos a ir dando semana tras semana, todo el año 2014. Un curso completo de parapsicología científica. Lo que yo les quiero recalcar a todos ustedes que están escuchando este video es que las investigaciones que ustedes realicen lleven un historial. Vamos a suponer un ejemplo, yo les voy a decir. Vamos a suponer que, yo les digo cómo usted tiene que manejar un péndulo de raidextesia o raptomancia, como usted quiera llamarle. Un péndulo de cristal de roca, un péndulo de madera, un péndulo de metal, un péndulo de testigos, esos que se abren y adentro se pone algún testigo de la persona o de algún lugar, algo que usted quiera investigar. Si sabemos que la raidextesia se oscila en sentido de las agujas del reloj, es sí, en contra es no. Si parpadea, es sí, horizontalmente es no. Eso usted lo va a tomar con pinzas. Según su energía, si para usted las preguntas obvias que va a hacer las investigaciones que va a hacer con el péndulo, le marca al revés, ya es una investigación suya. Usted no le haga caso a lo que dice la teoría de que si gira el sentido de las agujas del reloj, tiene que ser sí. No, quizás usted tenga la energía cambiada. Y usted, al contrario, las agujas del reloj es un sí. Por eso las investigaciones del laboratorio, todas las pruebas de parapsicología, usted las tiene que anotar y tiene que llevar un control sobre las plantas, las pirámides, los péndulos, las gemas, todo el material que se va a encontrar durante este año, usted lleve un control para que usted el día de mañana sea un licenciado o una licenciada en parapsicología y tenga su cuorum propio. Es decir, usted puede escribir un libro, usted puede dar conferencias, usted puede dar un tratado sobre técnicas parapsicológicas, usted puede hacer investigaciones y llevar todo un documento, un seguimiento de las investigaciones que usted va a hacer, sean en psicofonías, en casas embrujadas, en fenómenos poltergeist, fenómenos SICAPA, fenómenos SICAMA, etc. Bueno, le repito, foto 4x4, en su defecto cualquier fotografía que se le vea bien la cara, dirección, país, nombre completo, número de documento, automáticamente vas a recibir un mail de confirmación con su número de matrícula provisoria. ¿A qué me refiero con el número de matrícula provisoria? Si usted, esto lo hace por un joven, para enriquecer su conocimiento interior, no hace falta que se matricule. Ahora, si usted tiene una carrera corta con excelencia de laboral, le vamos a dar su diploma y su matrícula habitante para que usted pueda trabajar y ejercer la nueva psicología. Nos vemos pronto, aquí, en YouTube y en Facebook. Hasta luego.